Las calles Buenses La Olabra, Carlos Jan González y Trinidad de la Colonia Hípico en Metepec fueron renovadas con Adocreto Nuevo. Los trabajos, se explicó, incluyeron el retiro del viejo Adocreto, la reconstrucción de la base para darle mayor durabilidad a la obra, la colocación de 6.880 metros cuadrados de Adocreto y 990 metros cuadrados de pavimento asfáltico. Ojalá en que cada uno de nosotros, de sus autoridades auxiliares, de sus líderes, de sus vecinos, pero sobre todo de quienes mueven, de quienes transforman, de quienes trabajan, de quienes se preocupan día a día, que son ustedes las mujeres aquí presentes, podamos seguir transformando a Metepec. Con estas tres calles renovadas, se dijo, ya suman 185 atendidas en Metepec del año 2013 a la fecha. Con imagen de Rafael Fuente, Emanuel Gallardo, Antena 125.